Estos son tres datos que posiblemente no sabías sobre Ludmila Turisheva. Su primera participación en unos Juegos Olímpicos fue en México de 1968. Ella tenía 16 años, participó en la general individual donde quedó en el lugar número 24 y ganó su primer medallador olímpico por equipos. Se retiró de la gimnasia al finalizar sus terceros Juegos Olímpicos, en Montreal de 1976, comenzando su carrera de entrenadora con el equipo soviético. Además, siguió sus estudios y en 1978 defendió su tesis, componentes de las habilidades escénicas de las gimnastas y métodos para su evaluación. De 1980 a 1992, trabajó como miembro del Comité Técnico Femenino de la Federación Internacional de Gimnasia y de 1991 al 2000 fue presidenta de la Federación Ucraniana. Si quieres conocer más de su historia, tienes el link en la descripción del video y suscríbete para conocer la historia de muchas otras gimnastas. ¡Gracias!